Radio Cartaya, 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal, estamos en plena cuaresma y nosotros vamos al tiempo acorde a ello, ¿no? Y no solamente con la música, que también la tenemos de fondo, sino también con lo que podemos comer o las recetas que podemos hacer en esta cuaresma. Y para ello tenemos a nuestro chef, que es Ángel Rivas. Ángel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Isabel. Oye, ¿te gusta la Semana Santa? ¿Eres cofrade? Sí, me gusta, pero principalmente amo. No, a mí me gusta mucho el artesaco. El artesaco me gusta muchísimo. Oye, pues es bonito también. Para mí es una descripción... Vamos, entro en muchas iglesias a ver el artesaco de Semana Santa. Es muy interesante, ¿verdad? Y fíjate, en la Semana Santa se despiertan todos los sentidos, ¿verdad? Y uno de ellos también es el gusto. Totalmente. Sí. Totalmente. Porque podemos, por ejemplo, preparar platos muy típicos de estas fechas. Sí, claro. Se pueden preparar platos muy propios. En Semana Santa, como bien sabemos, pues existe la tradición de no consumir carne pronto en Semana Santa. Sí. Salvo que tengas una bula. Y en este caso, pues hay muchos platos que nacen, como puede ser por la vigilia, como puede ser otros diferentes platos. O sea, la torrilla, que es entre otros platos. Qué rica. O sea, al final es un plato de aprovechamiento que lo que te hace es hacer un pan, huevo y eso. O sea, una comida contundente que sustituya a la carne. Por aquí en el entonces. Sí, sí. Además, fíjate con el pan. Bueno, ya te traen... Ya tú, si vas al supermercado, te encuentras el pan para torrijas. Pero antiguamente yo era chiquitita y era el pan duro. Mi madre utilizaba el pan duro que se tenía. Claro, porque era una receta de aprovechamiento. Sí, sí. Ahora actualmente se hace con brioche, que es un pan más rico. Con brioche. ¿Esa es la que tú recomiendas? Yo uso brioche. Yo uso brioche porque ya es al que la gente está acostumbrada. Sí. Cuando trabaja el pan duro, el pan duro tiene la peculiaridad de que empapa muy, muy bien. Sí. Incluso está mejor en un momento dado que el brioche. Pero el brioche es un pan más sabroso porque al final es un pan especial. Oye, por cierto, antes de que nos des la receta, ¿has probado las tortas de Pascua de Cartaya? No, la verdad que no. Pues... Es más, me estoy conociendo desde Póstra, ¿a qué me estás diciendo? Pues es algo exquisito que elabora muchísimas mujeres en Cartaya y hombres. Hay unas manos maravillosas para la repostería. Y te voy a hacer llegar una o tengo que quedar contigo para regalarte una y que pruebes algo de verdad que es una maravilla. Impresionante. La verdad, yo tengo una verdad curiosidad. Yo hace relativamente poco probé la coca de Lepe y me encantó el postre. Sí. Propio de allí de la zona. Es que la llamamos de diferente manera. Fíjate, tenéis la Cristina, Llamonte, Lepe, le llaman coca. Pero nosotros le llamamos torta de Pascua, la torta. Así que es muy parecida. Bueno, en Cartaya lleva muchísima almendra, muchísima. Es impresionante. Es una exquisitez. Tengo que invitarte a que vengas a Cartaya y tomarnos un cafelito con el trozo de torta. Totalmente, totalmente. Hombre, estás invitado, por supuesto que sí. Totalmente. Yo te tengo una recetita. Venga, vamos. Vamos a ello. Venga. La recetita, vamos a empezar primero por el plato de comida, ¿vale? Sí. El plato de comida está en el potaje de vigilia que todo el mundo conoce, 50.000 millones de recetas. Incluso se venden en los supermercados y en algunos sitios ya hechos. Por lo tanto, yo voy a dar otra distinta. A mí con bacalao, obviamente. Estamos muy cerca de Portugal. Sí. Por donde tradicionalmente siempre ha entrado el bacalao y siempre ha tenido muy buena fama el bacalao de Portugal. Aunque flotas que cogen bacalao, pues las hay en muchos lugares. Seguramente en la loja Isla Cristiana también trae un pedazo de bacalao. Y es fácil conseguir un buen bacalao. En este caso, yo el bacalao que he elegido es un bacalao dulcisa, un bacalao ya desalado y desmigado, ¿vale? Que viene en un packing perfecto. Yo recomiendo volverlo a dejar en agua fría una horita por lo menos para quitarle todavía un exceso más de sal. Porque es cierto que viene desalado, se puede comer, pero si no estamos muy acostumbrados a sal, puede tocar ese punto de sal. Vale, vale. Muy bien. El bacalao, vamos a hacer un revuelto bacalao. En Portugal se le conoce como bacalao de ouro. Pero en nuestro caso vamos a sustituir lo que sería la patata paja, que suele llevar estos revueltos de bacalao, por cebolla crujiente, ¿vale? Para darle ese toque distinto. Vale. Con un poquito de aceite en la sartén, echamos ese bacalao ya dulcisa desalado, las migas y lo vamos trabajando hasta que se cocine un poquito. Una vez que lo tengamos cocinado un poquito, añadimos la cebolla frita, ¿vale? Que es fácil de conseguir. Es un plato porque aquí lo que buscamos al final es rápido. Es una rapidez y un plato bueno, bonito, barato y rápido en este caso. Sí. Vale. Añadimos huevos. El huevo, una vez que los añadamos, lo dejamos que se cocine un poco, ¿vale? Una vez que esté un poco cocinado ya rompemos lo que sería la yema y lo mezclamos para que tenga esos colores, esos varios tonos de color, no sea un color uniforme. Le añadimos ajo y perejil picado o bien el ajo y el perejil en la especia y lo dejamos. Ahí ya lo tenemos, lo movemos y lo emplatamos. Lo emplatamos con un aro de semifrío, se quedaría con la forma, el revuelto, los aros estos metálicos que hay en un plato llano. Le ponemos un poquito de aceite de oliva por encima y ahora viene el toque. El toque, este revuelto con jamón está buenísimo, pero no podemos comer carne. Sí. Que tenemos en la costa de Huelva, muy similar al jamón. La mojama. La mojama. La mojama. Le ponemos unas lonchitas de mojama, ¿vale? Y quedaría un plato espectacular. Si hemos pagado la bula o tenemos bula, pues no se le ponga un jamoncito, una paleta ibérica de jabugo. Te digo una cosa, ambas opciones son maravillosas, ¿eh? Te lo digo. Sí, totalmente, totalmente. Yo ayer a mi pareja se lo hice con paleta ibérica de jabugo de iris y la verdad que quedó espectacular. Hombre, está exquisito, sí. Vamos, yo me hice un revuelto gurmelo que también es de la tierra. Es verdad, es verdad. También se pueden comer setas, ¿eh? La seta, no solo el pescado, las cerdas también, los revueltos de setas también están permitidos. Vale. Lo que pasa es que este año pues parece que hay pocas, ¿no? Como no ha llovido, pues... Aquí en la sierra hay. Sí, hay, ¿no? Hay una gran ventaja. Vale, vale, claro. Ahí tenéis más variedad que por aquí, ¿no? Sí, sí, aquí hay. Sí, sí. Siguiente, el siguiente pues es el plato, el plato por antonomasia, la torrija. Qué rica. A ver, ¿cómo la haces? La torrija, ¿cómo la hago yo? Yo la hago la torrija diferente. La gente normalmente la torrija la hace frita. A mí me gusta más tipo tostada francesa, ¿vale? Oh, qué curioso. La torrija yo la hago. Le cojo leche tibia, cojo huevo, bato el huevo, le añado la leche tibia sin dejar de batir y en ese punto le añado algún aeropantizante. Tiene esa esencia de vinilla, vainilla, azúcar vainillado o agua azahar, lo que queramos. Si la leche la hemos calentado, la podemos calentar con canela y naranja, con canela y limón, con el aromatizante que quieran. Bueno, porque creo recordar, que también está la variante fuera de esta época, que durante la semana santa tampoco se puede beber alcohol. Para no echarle vino. Creo que tampoco se puede beber alcohol, ¿verdad? Vale. Sí, 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 sí. Pues entonces, por lo tanto, otro aromatizante que sería perfecto sería el Luis Felipe, pero, o los licores de Marte Santo. Yo la última que la hice, la hice con crema de anís, quedó espectacular. Claro. Pero bueno. Oye, pues, sí. Sí, sí, lo hablé con nuestro amigo Javier y quedó espectacular. Esas son esas... Una vez que tenemos, leche, huevo, leche tibia y huevo. Vale. La leche tibia, el porqué de la leche tibia, para abrir los poros del pan y empate todavía mejor. Ah, por eso. Porque yo siempre la he hecho con leche fría, pero... La leche fría, el problema es que la leche fría no abre tanto el cuero del pan y no empapa tanto. Vale. O sea, es mejor tibia. Muy bien. Sí, mejor tibia. La tenemos, empapamos lo que es la torrija, nuestro pan, el pan que queramos usar, pan duro, es una receta de aprovechamiento al final la torrija. O sea, que si tenemos pan duro, la que vamos a hacer con pan duro, nos va a quedar bien. ¿Vale? Sí. La empapamos bien por las dos caras, que absorba bien la leche. Y con una sartén, con un poquito de aceite de oliva virgen extra, le echamos un chorrito al sartén y la tiramos en la torrija encima. Sí. Subirla el aceite. La vamos dorando por ambas caras. Ajá. Y tendríamos lo que sería nuestra torrija. En este proceso, existe bien la opción de emelar esa torrija, pasarla por miel. Sí. Miela dramatizada, como la queramos. O bien la opción de, que es la que me gusta a mí, es hacemos un tofe y le añadimos un tofe por encima. Un tofe es, una vez que aprendas a hacer caramelo, es lo más fácil de hacer. El caramelo, yo cojo el azúcar con un poquito de agua y lo pongo al fuego. Una vez que se empieza a hacer el caramelo, añadimos nata. Una vez que ya haces el caramelo, estás rubio. Le añadimos nata y empezamos a mover, 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 mover y tenemos nuestro tofe listo. Madre mía. ¿Qué pinta tiene eso? Eso, eso, se puede caramelizar con tofe. Le puedes añadir tofe a la sateña y darle un toque y tostarla. Queda muy rica también. Pero yo se lo añadiría por encima para no arriscar el orifo. Y estamos en tierra de fruto rojo. Cartaya, Lepe, La Cristina, toda esta zona, esta zona de fruto rojo. Sí. Por lo tanto, existe la versión que nos vale tanto para eso como para cualquier tipo de postre, que es un tofe de fruto rojo. Un tofe de fruto rojo con las fresas, por ejemplo, las fresas más maduras. Yo la última la hice con mi amigo Carlos, con las fresas demasiado, que tenía unas fresas que estaban muy buenas, olían mucho, pero ya se me habían puesto demasiado maduras. Sí. El aspecto visualmente no era bonito porque la tenía mucho tiempo en la nevera y el aspecto no era bonito. para una decoración. Las trituré con azúcar. Las cubrí de azúcar y las trituré. Y llevé eso al fuego. Hice un caramelo, en este caso, con fresas. He empezado a la fresa a espesar, a hacerse los hilos del caramelo. Y en ese punto le añadí la nata. Hice un tofe de fresa. El tofe de fresa es espectacular. Está brutal. Ese toque entre caramelo. Es como un caramelo de fresa, pero tiene todavía el toque de caramelo. Pero el tofe, el sabor del tofe es un caramelo que tú lo recordarás, lo mismo que lo recuerdo yo, quizás a los oyentes más jóvenes no, porque hace tiempo que no se ven mucho, que son los vérteos originales, los caramelos estos que había. Sí, 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 sí. Claro. Es ese sabor. Es ese sabor. Qué rico. Hay que ver. Es ese sabor. ¿Cómo se puede innovar tanto en la cocina? Es impresionante. Sí. Totalmente. Es impresionante, porque yo estoy, vamos, yo en mi mente tengo pues mis torrijas de toda la vida de Dios. Y estás dando... Las torrijas fritas, las torrijas fritas, las torrijas con miel. Claro. Yo con, fíjate, yo con miel no termino de, yo prefiero azúcar y canela. Yo la miel no... Sí, yo también. Yo también. Porque la miel para mí, a mí, a mí, a mí me... A mí me encanta, ¿eh? En esta época son los roscos. Sí, 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 sí. Los rosquitos fritos. Ajá, qué rico. Quizás sea porque para mí es un coño hacerlos. Sí. Y por eso me gustan tanto cuando lo dan y lo valoro tanto. Sí. Porque la torrijas al final es papapán y pasanlo por el sartén. Sí, sí. Eso tampoco es peligroso porque, obviamente, si la hace frita, está trabajando con aceite caliente, obviamente. Claro, claro. Pero el rosco para mí tiene más trabajo y es un poco más, digamos, complejo. Pues aquí también son expertas en hacer roscos. Así que a ver si te vienes porque te voy a enseñar telita. Ayer estuve por la zona, ayer estuve en Lepe, en la Antilla. Sí. Y la verdad que tengo ganas, tengo ganas de... Hombre, pero cuando vengas me avisas que te voy a tener preparado yo a ti, pues, un pequeño menú degustación. Perfecto, perfecto. ¿Con algunas recetas que te he dado? No, 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 no. Yo esas no, no, no. Además, no lo hago ni yo, ¿eh? Yo lo que te voy a dar a probar son de manos expertas, de mujeres que tienen unas manos maravillosas y que en esta fecha, pues, las panaderías se ponen a tope con los hornos y esas mujeres haciendo esas tortas de Pascua. Qué maravilla. Hay que preguntar eso, siempre los precios de la luz y la luz y el gas y todo ese ha disparado. Si podemos comprar pan, panas, torrijas y demás en panadería, por favor, comprémoslo en panadería. No es por desprestigiar a nada. Ni mucho menos. Ese es el negocio de las panaderías, el vender pan. Claro. La grande superficie tiene más tipos de negocio, tiene más volumen de negocio, venden más cosas. Por eso el pan vamos a intentar comprarlo siempre en panadería. Sí, pero además aquí, además aquí en Cartagena. Y es en el negocio local. Claro. Yo siempre apoyo el negocio local. Totalmente. Y al final para mí me da un resultado más rico en pan de panadería. Además que. Yo lo hice con una panadería aquí local, con Gran Vía, que es a la que le compro el pan de las torrillas. Y la verdad que el resultado de esa torrilla me fascina, me fascina cómo queda. Oye, pues, vaya recetas maravillosas y exquisitas, ¿eh? Yo creo que habrán tomado muchas notas. Y si no les ha dado tiempo, ya saben que esta entrevista será colgada en las redes sociales y que pueden tomar nota de todo lo que has dicho, porque es una maravilla. La próxima es un gazpacho. Ah, pues sí. La verdad, como sigamos este paso, te aseguro que la próxima es un gazpacho, ¿eh? Yo tenía esta cara en la playa, me quemaba y todo, incluso. Desde luego que sí. Y yo también el sábado trabajando me quemé la cara. Digo, esto es imposible. Pues hasta la cara me quemé. Por si no es hora en la playa y quemado. Totalmente. Ángel, como siempre, es un placer tenerte. Muchísimas gracias por estas recetas. Y que seguimos hablando prontito. Oye, ¿dónde podemos visitarte y degustar tus platos? Pues mira, las torrillas sí que se pueden degustar. Este platos sí que lo tengo en carta, ¿vale? Las torrillas sí que la tengo en carta. Y el bacalao, pero de otras formas, en el convento, en Alvacena, en el restaurante Huertorum. Muy bien. Que allí me encuentro, vamos. Ahora mismo no, porque estoy de descanso, pero a partir de mañana ya estoy por allí. Perfecto. Todo lo día. Pues muchísimas gracias, Ángel. Un beso muy fuerte. Gracias. Otro día, Isabel. Adiós. 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 Radio Cartaya. 107.2 FM. Dime quién. Me obligo a pensar. La música más actual suena en tu emisora, amiga. Radio Cartaya. Emisora municipal. Emisora municipal. Y mundo es.